Un poquito, 24-7, cuando empecé el programa, estábamos en 23-3 y yo dije, es imposible que... Yo dije, cuando comenzaba el programa, es imposible que suba porque está como fresco afuera. Pero empezó a subir la temperatura. Bueno, es que así es Misiones, nos sorprende. Mañana 38 de máximas. Imagínate, bueno, vamos a tener que... Sí que si no tomaron sopa, chicas, durante el invierno, no... Bueno, te cuento, tenemos hoy día dos invitados, vamos a hablar de un tema. La semana pasada estuvimos hablando sobre el abogado del niño, la figura del abogado del niño. Y ahora vamos a hablar sobre la institucionalización de los niños, niños, niñas y adolescentes. Y lo más importante, la desinstitucionalización de ellos. Y para ello tenemos dos invitadas, Gisela... Y tenemos también a Viviana González, ambas son de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes. Pero también son expertas ya muchos años en este sector. Bienvenidas, Viviana, bienvenidas, Gisela. Gracias por estar aquí en Radio Libertad. Justo hablábamos hace una semana, hubo el caso de un chico de 5 años, un nenito, en Garupá, que había sido encontrado y hasta el día de hoy dice que la familia no se comunica. Y el niño está en una casa, en un hogar, en Alem. ¿Qué determina que un niño sea institucionalizado? ¿Qué factores y cómo, por ejemplo, como ciudadanos, es importante que nosotros también alertemos, me imagino? Bueno, la institucionalización en realidad es la última opción. Y así como es la última opción, es un periodo acotado de tiempo. Esto es hoy, teniendo como respaldo desde la Convención hasta la Ley Nacional, la 26061, y la Ley Provincial, la 2, número 16. Entonces, es como, es una medida de protección, o sea que el Estado tiene que proteger y acompañar al niño que está pasando por una determinada situación. Cuando esto se dictamina, el niño se busca entre la familia extensa, un referente afectivo, alguien donde el niño pueda estar resguardado, protegido, y en el caso de que no se pueda y se agoten todas las otras instancias, el niño es institucionalizado. Pero como te decía, por un determinado tiempo, que es de 180 días, lo establece la ley. Justo hablábamos también de que existen estos pensamientos colectivos, por así decirlo, que sostienen que es mejor que el niño sea institucionalizado, en tiempos de crisis económica, yo no voy a poder mantener al nene, o hay mucho problema en mi casa, mejor que se institucionalice, o que sea, como se dice, una institución, allí le van a dar de comer y todo. ¿Qué piensan ustedes de este pensamiento? ¿Es real? ¿No es real? ¿Por qué? Bueno, así como avanzó con criterio las normativas, las legislaciones respecto a ello, también se debe avanzar en las prácticas cotidianas y en el pensamiento crítico de cada una de las personas o de la población en sí. Es cierto que antes, con el sistema tutelar, el niño necesitaba una tutela, se le dejaba en un dispositivo, tanto es así que había hasta prácticas cotidianas que cuando le llevaban a un niño, yo no lo puedo criar, lo dejaban dentro del hogar con un acuerdo entre padres y hogares o instituciones, y era una práctica cotidiana. Ahora hay normativa que establece que esto no debe ser la situación de pobreza, no es también algo para que lo puedan separar, sino que en una situación de pobreza lo que se tiene que hacer es fortalecer a esa familia para que pueda sostener al niño. Por eso, tanto provincialmente como nacional, hay programas para el fortalecimiento de esa familia. Trabajar en estas cuestiones, como decía Gisela, la institucionalización es la última alternativa. Primero tiene que hacer todo un trabajo anterior y este plan estratégico de esa familia con ese niño tiene que estar abocado al fortalecimiento y que el niño esté contenido con esa familia. Ahora, cuando esa familia es la que vulnera los derechos, la que está vulnerando al niño, por supuesto que uno tiene que pensar en ese niño como un interés superior a lo que es el derecho paternal o el derecho de los progenitores. Entonces, en ese sentido sí es necesaria la separación. Pero también la separación no solamente tiene que ver dentro de las instituciones. El cuidado alternativo puede ser de un referente afectivo, puede ser de un referente de la familia extensa, o puede ser también de un referente que puede tener una alternativa de cuidado dentro de una familia y no en una institución. Si no se ubica esto, sí las instituciones están llevando a cabo el alojamiento, pero a través de una disposición del sistema de protección de que pueda recibir a este niño. Lo que quiero decir es que ya no puede un vecino, un papá o una abuela ir a depositar, como lo hacían antes, a un niño como si fuera un objeto, porque el niño es sujeto de derechos. Claro, eso es cierto. Sí, lo que hablábamos hoy. Y creo que por ahí está este clic, ¿no? Había un antes y un después cuando hablábamos de la convención, de esto de tomar el cambio de paradigma, tomar al niño como sujeto de derechos realmente. Y cuando hablábamos recién de esta cuestión que por ahí es tomada muy formalmente cuando hablamos del interés superior del niño, es real, es escuchar su voz, qué es lo que él quiere y poder escucharlos como adultos. Cambiar esta cuestión de pensar que nosotros vamos a saber qué es lo que es mejor para ellos, pero además verlo como un niño objeto de necesidad, no alguien que puede ejercer sus derechos. Por eso también se trabaja desde el comienzo con este plan estratégico de restitución de derechos. Y es escuchar realmente su voz. Cuando, digamos, cuando trabajamos en esto de escuchar al niño, bueno, obviamente cuando digo niño me refiero a niña, adolescente, niño con alguna discapacidad que también, digamos, están en las casas, en los hogares, cuando se trabaja el tema de poder escucharlo, de verlo desde este otro enfoque que decíamos, ya no como, ay, pobrecito, bueno, lo voy a, lo que hablábamos de la familia, seré una familia solidaria, bueno, sino que cuando se ve así, ¿cree que ustedes creen que es más exitoso el proceso de desinstitucionalización? Sí, lo es. En el transcurso uno establece vínculo en el desarrollo desde niño hasta adulto. Uno se va vinculando en el proceso de seguir conviviendo con alguien. Entonces, imagínate los niños que han pasado más de 3 o 4 años dentro de una institución, su familia llegan a ser los de la institución. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía hoy Gisela, uno, el niño se está institucionalizando el mismo, ¿no? Entonces, volver a ver esa posibilidad de que si mi familia, que es la primera que tendría que haberme protegido y brindado amor, no lo hizo, entonces para ello, y me transcurso, me transcurre toda mi vida dentro de una institución, entonces para mí el mejor estadio es donde va a estar dentro de la institución. Por eso, desde el ingreso uno tiene que estar trabajando en esta alternativa de ingreso, más allá de lo que me marca la ley, más allá de dar cumplimiento con la ley, sino también lo que va expresando el niño en cuanto cuál es su proyecto de vida y cuál es su plan de vida al egreso, ¿sí? No solamente los niños que puedan expresar, el niño te puede expresar lo que está padeciendo, que está padeciendo más allá de poder expresarlo con vos, ¿sí? Te expresan, uno comunica, la comunicación está hasta en lo no verbal. Entonces, todas estas cuestiones cotidianas se tienen que estar trabajando, no solamente dentro de la institución que la aloja, sino también todos los efectores del sistema de protección. Y tener en cuenta también que cada caso es individual, y poder trabajar y tratar cada caso como individual, cada niño como es él, ¿no? Y no como un bloque de... O solo números o estadísticos. Sí, también porque por este bloque hay generalmente también esto de que, bueno, los hermanos no se separan, hay hermanos que la evolución etaria hace que el más chiquito tenga más necesidades de una atención, más de cuidado, y el más grande dice, no, yo quiero quedarme acá, y no, por eso yo puedo dejar al más chico no tener una vida que se pueda desarrollar dentro de una familia. Por eso también, o sea, no solamente es caucístico por el expediente en sí que tiene todo el conjunto de hermanos, sino también por cada uno de los niños, qué es lo que está diciendo y necesitando en ese estadio de edad, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, algo muy importante que ustedes han dicho es este cambio de visión, ya no ver al niño como pobre, una víctima, sino como un sujeto de derecho que es libre de expresarse, la verdad está, y la institucionalización, para que nuestros oyentes lo sepan, es la última, debería ser la última opción, no la primera opción para salirnos del paso, ¿no? Por último, para ir cerrando, ¿ustedes creen que con el tema de la crisis económica y todo el tema de los altos costos, etcétera, ¿creen ustedes que hay más niños institucionalizados o este pensamiento podría arraigarse un poco más? Se trabajó mucho para que no sea así. Lo que te decíamos hoy, por ejemplo, partiendo del 2011 con más de 650 niños institucionalizados y llegaron 2019 con 260, es, sí, pero más que nada es un cambio de conciencia, no sé si tiene tanto que ver con el contexto, sino es un cambio de todos los efectores del sistema de protección que lo pueden ver diferente. Y también abocar o indicar políticas que van al fortalecimiento de esta familia que están en esta situación de emergencia y de pobreza que ahora estamos viendo, ¿no?, con estadísticas que, bueno, nos sorprende a todos, pero plantearnos políticas que fortalezcan a la familia para que el niño no sea separado de su familia de origen. Obviamente que sí hay una vulneración, de hecho, sí separarlo, pero que esto sea lo último, ¿sí? Y buscar nuevas alternativas que estén más acordes al derecho. Bueno, muchas gracias, gracias por su participación aquí. Entonces, Leandro dice lo importante que es conocer estas cosas. Tenemos que también denunciar si vemos algún acto de violencia de los niños, no poder quedarnos, en ese sentido, pasivos, sino hablar, denunciar, pero sobre todo también ver a nuestros niños, a nuestros adolescentes como realmente sujetos de derechos. Sí, la verdad que es una información que hay que saber y hay muchísimas cosas, ¿no?, para hablar y desmenuzar en esto que va más allá de lo que ya estaban hablando, que es muy importante. Quizás hay otras cuestiones que la gente también quiere saber, así que en una segunda vuelta seguramente vamos a estar seguramente también comunicándonos con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido con nosotros acá en Radio Libertad y también en Misiones Online TV, video que va a estar en una hora máximo, pero vamos a preparar un reportaje que estamos hablando sobre el tema de adopción, ley de egreso, que pronto estaremos compartiendo con todos ustedes aquí desde Misiones Online y Radio Libertad. Bueno, muchísimas gracias también a vos, Estefanía. 24 minutos, no, perdón, 27 minutos de las 17 en todo el país, 24 grados es la temperatura en Posadas, la humedad del 81%.